Arranca Guerra, Guerra mete en profundidad a la carrera de Bartolóx y con Almada Metió centro y está GOOOOOOOL 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 de Ituzangó a los 45 minutos Allá entró en una carrera Le llanto, la hizo, sí señor Entró a la carrera a buscar la pelota de gol ¡Guerra! ¡Guerra lo conozco de memoria! Alí el atacante Matías Bartolóx Desbordó, metió centro en la santa, salió el arquero Y Andrés Santos ¡Andrés Santos! ¡Andrés Santos! ¡Y prendele una vela Santos! Porque Ituzangó va a ganar este partido De la mano de la enorme velocidad de Matías Bartolóx Y de la intuición goleadora de Andrés Santos Sobre la hora, sobre la hora, una escapada guerra Se la tiró Bartolóx y Bartolóx llegó contra la marca Almada ¡Rasante! ¡Pilotazo! ¡Andrés Santos! ¡Más vivo que toda! ¡Primero que nadie! Llegó para meter el gol Y Ituzangó 2 ¡Nacional de Castero 1! ¡Andrés Santos, autorregol!